Hola, mi nombre es Paula González y junto con Camilo Vega somos los ganadores del programa de estímulos del año 2021 del alcalde de Ibagué en la categoría de fotografía Ibagué del 20 y la idea de esto era hacer un fotolibro de la ciudad. Bueno, lo que nos motivó a nosotros para realizar este fotolibro fue que realmente queríamos mostrar, realizar un trabajo sobre nuestra ciudad, sobre Ibagué, sobre la parte cultural, todo lo que nos mueve a nosotros como artistas y todo este sector que hemos conocido desde niños y como rendirle un homenaje tanto a la ciudad como a estos artistas para mostrar a los Ibagué es un producto diferente, un producto innovador y narrativo. Y nada, los invitamos y agradecemos mucho estas oportunidades que da un portafolio de estímulos y invitamos a la gente para que participen y así mismo puedan desarrollar sus proyectos artísticos y culturales en la ciudad.